¿Qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Esto es información de último minuto. Atención, Noticias de Última Hora. Rusia decidió hoy imponer sanciones al gobierno de los Estados Unidos como respuesta a las últimas sanciones impuestas desde Occidente. Se sabe que se ha prohibido la entrada al país del presidente Joe Biden. De igual forma, se veta la entrada para el secretario de Estado, Antony Blinken. Los han incluido en una lista que los han llamado la lista de parada dentro del gobierno que está en el Kremlin. Dentro de los cuales también fueron incluidos otros 11 funcionarios de la Administración Demócratas. Entre ellos están, mucha atención amigos de Noticias de Última Hora. El secretario de la Defensa, el jefe de la CIA Willem Barnes y la excandidata presidencial Hillary Clinton. Como lo decimos, esto es Noticias de Última Hora y la respuesta de Rusia a las últimas sanciones internacionales que impuso Occidente a Rusia por su invasión a Ucrania. Rusia lo llama la Operación Militar Especial para desnasificar Ucrania. Y estas sanciones afectan directamente a la cúpula del gobierno que preside Joe Biden. En breve tendremos más información aquí en Noticias de Última Hora. Último Minuto, Noticias de Hoy.